...se están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El jueves, si no hay acuerdo, hay acampe, cortes, todo. No, 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 no. No tenemos pensado en ningún acampe. No sé de dónde salió la teoría del acampe. ¿Qué te dijeron? No, no, no. ¿Qué te dijeron? Que el 13 iba a haber... Yo me hago cargo de lo que yo digo. Nunca hablamos de un nuevo acampe. El 13, ¿no? Pero déjeme decirle algo que recién escuché al funcionario muy atentamente. Inclusive con algunas cosas coincido, aunque tengo muchísimas diferencias. que es que esto no se resuelve de otra manera que no sea creando trabajo, como dijo hoy temprano Bonelli al empezar. La solución del problema es el trabajo. No hay ninguna duda. Pero no vienen solo de la provincia. De Capital hubo más de 10.000 personas que eran de las villas de Capital, de los barrios más pobres de la Capital, que también la están pasando muy mal. Ahora, Marra, ustedes están diciendo que están incumpliendo la ley. Por supuesto, disculpen, quiero hacer una aclaración sobre lo que dijo el jefe de gabinete. Nosotros presentamos un proyecto en el día de ayer porque en la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. Entonces, en la legislatura hay un proyecto en base a los dichos de la RETA y lo que acaban de decir acá, que creo que va a ser la primera ley mía que salga. Me van a tener que acompañar porque con sus dichos presentamos un proyecto para cuando haya menores de edad en los acampes, en los piquetes, se les saque el plan como planteó la RETA. Ahora vamos a tu pregunta. Estamos hablando acá del Código Penal. Acá no estamos hablando de planes sociales, no estamos hablando de pobres, estamos hablando de gente que dilinque. Artículo 194 del Código Penal. Si lo lees, te vas a dar cuenta que te mereces de tres meses a dos años. Esto es lo que vos no le diste y lo que no tenés que hacerte cargo. Y estás instigando aparte... ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. Se enoja cuando lo interrumpo. No, es un debate. Interrumpo entonces. Marra debe creer que es juez. Eso lo debe determinar un juez. En la Argentina funciona la justicia. Si tiene que una denuncia que hacer, que la haga. Pero, ¿a qué es funcional lo que está diciendo Marra? Castigar, por ejemplo, una mamá con un chico pobre, que hoy no tiene, por ejemplo, guarderías en la capital, ni en la provincia de Buenos Aires tampoco. Hay déficit de guardería. En eso no hay ninguna preocupación. Sobre eso, el primer proyecto que presenta, machista, por supuesto, es castigar a la mamá que tiene que llevar al hijo a una movilización porque tiene que luchar contra el hambre. Es lo más machista que luché en mi vida. Horrible. Pero su primer proyecto, su primer proyecto, su primer proyecto, en realidad fue el que prohibía los piquetes y que lanzó con la brigada antipiquetera o algo por el estilo. ¿Qué ocurre con eso? ¿A quién es funcional eso? A la casta política, a la que quiere que no haya protestas contra el ajuste. Claramente, es decir, ¿quién reclama que no se proteste? El gobierno nacional, el gobierno de la ciudad. La primer ley de los anticasta es para favorecer a la casta y que no haya protestas frente a los reclamos contra la casta y el ajuste. A ver, Marra. Primera aclaración. Machista es pensar que solamente a los chicos los puede cuidar una mujer. Los hombres también pueden cuidar a los chicos. Tenés que desconstruirte porque parece que todavía tenés parámetros de otra época. Segundo, estamos hablando de 985.000 personas que se vieron afectadas contra 14.000 personas que estudiaron en el acambre. ¿Mapa qué es? ¿De los perros? ¿Mapa? Movimiento Antipiquetero Argentino. Ah, porque había una cosa que era de los perros, Mapa. Sí, por lo menos no nos llamamos pueblo obrero y no nos representamos a los obreros. Bueno, yo que lo diga los obreros, no nos va a decir vos que sos un especulador de la bolsa. Si no, nunca estuviera trabajando. Gracias al heredero de mi papá. Porque vos no es que sos un especulador de la bolsa que hizo algo. Te lo heredó tu papá. Y encima tuviste una sanción, hablando de delito, Marra tuvo una sanción de la bolsa de valores. ¿Sabían eso? Hablando de delito. ¿Sabían que tuvo una sanción? Porque actuaba sin título. ¿Te acordás de eso? Esta es la idea de cómo debaten ellos. ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de eso? Si querés debatimos de eso, no tengo ningún problema. ¿Que tuvo una sanción hasta ahora de la justicia? Por eso. La bolsa de valores te llamó la atención porque estabas haciendo una especulación financiera ilegal. Vamos a escucharlo, Marra. Estamos hablando con un piquetero que es un delincuente que interrumpe todo el tiempo. No podemos hacer un debate si usted no lo administra. Dale, dale. Porque si no va a empezar a interrumpir todo el tiempo. Toda esa discusión que estás haciendo, cuestiones personales, no tengo problema de responderlas, contestarlas. Pero ¿sabes qué pasa? No voy a salir del debate. Respóndela, respondela. Explícame esto. ¿Qué es eso? Esto, que también tendría que dar explicaciones la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Los ataques a los policías. Nosotros no atacamos ni hicimos eso. No. Por supuesto que no. No, no, son esta gente. Sale de los piquetes. Si querés te muestro la guerra de Ucrania y te digo que son ustedes. Esta gente, esta gente sale. Está lleno de fachos. Sale de los piquetes. Está lleno de fachos ahí. Esto es lo que son ustedes. Por supuesto que no. Esto es lo que terminan, en la violencia. Por supuesto que no. Nosotros no somos un movimiento violento. La justicia es la que debe terminar. Nosotros somos un movimiento. La que debe determinar. Tanto Dios, tanto mapa para hacer denuncia a la justicia. Hacé la denuncia que tenés que hacer, Marra. Te cuento que ya está la denuncia presentada que te puse. Pero también dijiste que había amarrado una carta de documento y ni llegó nunca. Vivo en Bursaco. No llegó. No la viste por ti. Esa planta baja, ve. Por favor, a 50 años vivimos ahí. Bueno, volvamos a hablar del artículo 194 del Código Penal. Ni una carta de documento. La denuncia te entró hoy, ya la vas a estar recibiendo. Pero no saben escribir una carta de documento. Por favor. A ver, Marra. Pero venimos a discutir los piquetes. La estrategia de la ley no habla de los piquetes. No, venimos a discutir la pobreza, que es lo que vos no querés discutir. Venimos a discutir la miseria, la pobreza. ¿Por qué no hablamos de los que viven de los pobres? Vení a los barrios. Vení a los barrios a ver quién vive de los pobres. Vos estás viviendo de los pobres. ¿Sabés quién vive de los pobres? Vos está viviendo de los pobres. Ustedes con la especulación financiera. Vení a un barrio. Pisa un barrio una vez en la vida, Marra. Pisa un barrio. Vení a un barrio. Te invito. Te invito con todo el cariño del mundo. Nadie te va a tocar. Vení a mirar la pobreza. Vení a mirar lo que come la gente del gobierno nacional. Entiendo. De la casta que le mandan, la porquería que le mandan. No, no, no se puede. Es una cuestión de respeto. Son personas que dilinquen, que interrumpen y que son irrespetuosas. No se puede tener un debate. ¿Cómo vas a ir delincuente y irrespetuoso soy yo? No, yo estoy diciendo delincuente. Artículo 194 del Código Penal de la Nación. Lo determina un juez, eso no vos. Lo determina un juez. Por favor, me interrumpas acá. Artículo 194 del Código Penal de la Nación. Una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. Será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Delincuencia. Está en el Código Penal. Es un delito. Delincuencia. No hay discusión. No hay debate. No es un problema, como dijo recién el jefe de gabinete. Es un delito. Y cuando están los delitos, lo que necesitamos es que le suelten las manos a los policías para que no pase esto. Usted no solo le dio a la calle. Usted no solo le dio a la calle. Esto pasó en una de sus manifestaciones. No, no, estás equivocado. A ver, voy a echarlo a Beriboni. Miren, a mí me interesa discutir los problemas sociales que hay en la Argentina, que las protestas se dan, por lo que ustedes dijeron, por los reclamos sociales. A Marra le interesa discutir el Código Penal. Y la verdad que lo que ocurre es lo siguiente. Si Marra hubiera existido en el 17 de octubre, le hubiera tirado con el Código Penal a los que tomaron la Plaza de Mayo por asalto. Porque hubieran violado la ley. Miren, lo que se tiene que ver el país, en los espejos que tiene que ver la Argentina, es en Perú, por ejemplo. Donde la situación de miseria ha explotado de tal manera que hay cinco muertos. Lo que dice Marra, además de ser muy funcional al gobierno, a los gobiernos, a la ciudad, es decir, a la casta, lo que ellos llaman la casta, muy funcional el proyecto de que no haya movilizaciones, que nadie reclame nada, que quede el status quo, silencio del cementerio, además de ser eso, es muy peligroso. Es muy peligroso. Si no fuera cómico, si no fuera trágico, sería cómico. En la Argentina, climas parecidos a este que se están produciendo, que alimenta a Marra, que le mete fuego a Marra, han provocado desgracias nacionales. Costec y Santillán se cumplen 20 años este 26 de junio. Asesinato de dos militantes piqueteros, lo que odia a Marra, y 30 heridos de bala. Un gobierno que termina cayendo por eso. Violencia terrible con un señor, una camioneta, en Esteban Echeverría, en un piquete, atropelló a una persona que se llama Javier Barrio Nuevo, que se llamaba, y que murió. La realidad argentina es lo que estoy diciendo yo. Eras muy chico, tenés que leer mucha historia, porque los climas que se crean en determinados momentos, terminan en el 2001, terminan en el Costec y Santillán, terminan en Mariano Ferreira. Todos los gobiernos que pasaron de los últimos años, le estoy mencionando más o menos. Porque nosotros no estuvimos con ningún gobierno. En cambio, Marra estuvo con Lavania. Es decir, era parte de la casta. Bueno, el que se junta mañana con el Ministro de Desarrollo Social, y los que se juntan todo el tiempo con la casta, son ustedes, son los que son funcionales, son los que son parte del gobierno, porque después, obviamente, se juntan con Grabois, se sacan fotos con Grabois, Grabois es parte del gobierno. Claramente son hasta estrategias que tienen de negociación, donde ¿qué hacen? Usan a la gente con necesidad. Utilizan a la gente con necesidad, ¿para qué? Para beneficio propio. O sea, la realidad es que nadie sabe de qué vivís, Belivoni. Si vos querés resumir de qué vivo, de especulador financiero, decí especulador financiero. A mí no me molesta. Me gustaría saber de qué trabajás vos. Ya lo dije 20 mil veces. A ver, Belivoni. Yo soy electricista, soy monotributista. Ya publiqué mi Twitter. Es una discusión que no tiene sentido. Marra no vio un pobre. Sigue ocultando información. Marra no vio un pobre, ni de casualidad. No sabe lo que es un pobre, porque no sale de acá del microcentro. Yo lo invito a que venga al Conurbano, o a las villas de capital, que también tienen muchos. Vos no representás a los pobres. Vos no representás a los pobres y a la gente con necesidad. Nadie te dio la autoridad para hacer la representación. No era que no había que derrumbir. Nadie te dio con la... No era que no había que derrumbir. La cantidad de tiempo que habla es desproporcionada. No, no, dale. Bueno, hablá cinco minutos, voy y te escucho, dale. Nadie te dio la representación. No tenés ningún tipo de representación. No tenés por qué estar negociando en nombre de gente que tiene necesidades. Bueno, decirle al ministro eso, que no me reciba mañana. Por supuesto que se lo digo al ministro. Se lo digo acá, se lo digo también al ministro, a todo el mundo le digo. No tienen que recibirlos ustedes. A ustedes los tienen que meter presos. Listo. Si nosotros fuéramos gobiernos, van presos. No, mirá, si ustedes fueran gobierno, el desastre sería mucho peor que ahora, como ocurre donde son gobierno ustedes. Porque hay muchos lugares donde ustedes son gobierno y hay un desastre enorme. Mirá lo que pasó en Piñeira, un gobierno parecido al que ustedes quieren. 30 días no, 30 pesos no, 30 años, y los pasaron por encima a Piñeira. Esto es lo que hacen ustedes. No, no, esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hacen ustedes. Tiran piedras, van con lanzas. Están mintiendo. Esto es la realidad de la Argentina. Eso no es una foto nuestra. Eso no es una foto nuestra. Los piqueteros no usan palos. Los piqueteros no determinan por dónde pasan los autos. ¿Qué poder tiene una persona para determinar si no es una fuerza de seguridad por dónde pasar y dónde no pasar? El 17 de octubre no tenía ningún poder. Es la gente, había 50.000 personas. Marra, 50.000. 14.000 personas. Hay programas cosas. ¿Cómo 14.000 personas? 14.000 personas había el otro día. Había 50.000, bueno, dale a la policía. No podés mentir más porque hay programas que te cuentan las personas. No podés mentir más. Vos decís menos que la policía. Acá tenés el monto, veá. Vos decís menos que la policía. No, yo digo lo que dicen las... 14.000, 14.000. Ponele que sean 14.000, te la regalo. Te regalo la cifra. No te hagas problema con la cifra, con todos esos papeles que no sirven para nada. ¿Sabés qué? No, claro, no sirven para nada, claro, porque estoy con evidencia, estoy con evidencia. ¿Dónde estoy yo ahí tirando una piedra? Por favor, vayas pavada. ¿Sabés cuántas fotos puedo sacar de esas y decir que son ustedes? Los fachos. ¿Estos quiénes fueron entonces? ¿Quiénes fueron estos? Los fachos que en todo el mundo fueron corridos a sopapo. ¿Cómo vas a volver con tus compañeros de lucha? A decirle que los negás a tus compañeros. Los fachos fueron a corridos a sopapo y así van a ser corridos en todos lados. A sopapos ustedes, porque son fachos, no con palos. A sopapo, vos sos un facho y un chiquitín que no sabe nada de historia. Y hablás porque tenés boca, nada más. Bueno, perfecto. La agresión es típica de los piqueteros. La tuya no, la tuya no. A ese nivel de... Vos sos un demócrata. Lo escuchamos a usted. ¿El tema cuál es? Esta gente está cometiendo un delito. Lo que nosotros necesitamos es que la policía lo saque. Está todo el apoyo. Estas pobres policías que están acá tienen el apoyo de la sociedad. La casta política, como él llama, es cómplice. Ellos los extorsionan, ceden, se ponen a negociar y les dan cosas. No hay que darles nada. A estos movimientos sociales no hay que darles nada. No necesitamos intermediarios. Si tenemos que dar planes sociales, que sean a la gente. No necesitamos ningún intermediario que corte calles. Tenemos un acuerdo. No necesitamos ningún... No terminé. Tenemos un acuerdo con Mara. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Se lo propusimos a Carolina Stanley, se lo propusimos a Arroyo y se lo propusimos a Zabaleta. Que se universalicen los programas sociales. Que no sean para las organizaciones y que sean para todo el que lo necesita. ¿Saben lo que nos dijeron? Que no hay presupuesto. ¿Saben por qué? Porque hay un ajuste. ¿Saben por qué? Porque la situación social en la Argentina revienta por todos lados y se la quieren hacer pagar a los trabajadores. Esto es lo que ocurre. Después están las cosas que dice Mara todo el tiempo y que no tienen sentido porque habla de delito todo el tiempo. El único que habla es de delito, un político... Por supuesto que hablo de delito. El delito es algo grave. Si le querés minimizar el artículo 194 del Código Penal es porque no querés aceptar que acoso es un delincuente. Eso lo tiene que determinar un juez, Mara, no vos. Lo va a determinar el juez. Cuando lo determine podrás decirlo con toda la gana. Vamos a hacer las demandas correspondientes. Vamos a hacer demandas colectivas. Hace rato que venís diciendo eso. Hacé la demanda, dale. Acá está la demanda. Vamos a los tribunales, dale. Acá está la primera demanda. Vamos, vamos, dale. Si quieren acá tienen la primera demanda pueden certificar que hay una demanda. No, la tienen que presentar un juez, no un periodista. Un juez la tiene que presentar, no un periodista. Ya te va a llegar, no te preocupes, te va a llevar. Acá está la primera demanda. No me voy a poner a discutir con un delincuente o una carta de documento. No sabes mandar una carta de documento. No sabes mandar una carta de documento. No sabes mandar una carta de documento. Por favor. El juez es gelado. Te tendría que dar vergüenza. Vergüenza te tiene que dar vivir de los pobres. No, yo no vivo de los pobres. Sí, viví de los pobres. Sí, viví de los pobres. Por favor, no digas. Viví de los pobres. Ahora, Mara dice que ustedes cometen un delito, digamos que no cumplen con uno de los artículos. ¿Lo cometen? Lo debe determinar un juez, para empezar. No, nosotros, nosotros ejercemos un derecho que es el derecho a la movilización, que está también amparado en la Constitución. Mara justo trajo la parte de la Constitución que habla de cómo se reprime los delitos, pero ninguno de los que habla de los derechos. Y en la Argentina todavía existen los derechos. Y la forma de ejercerlo y de peticionar está también permitida. Muchos jueces han determinado que el artículo 194 es inconstitucional. Lo que acaba de decir. ¿Cree que no sabe de lo que estoy hablando? Sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Tengo fallos de cámaras de la plata diciendo que no es delito cuando hay una enorme necesidad. Así que tendría que estudiar, ya que el legislador que estudie y que no se ocupe de cosas que no entiende y no conoce, que es la miseria social que hay en la Argentina, no solo en la Argentina, en América Latina, y que está produciendo un caos en muchos lugares. O sea que van a seguir con esta metodología cuando tengan que protestar. Nosotros tenemos una reunión mañana... No, no digo cuándo, digo van a seguir con esta metodología. La metodología es una cosa que tiene 500 años. Mire, el primer piquete en la historia es de hace 3.000 años. Rancés III, no le pagaba la comida y le hicieron un piquete. Mire si tendrá años los métodos que tienen los trabajadores cuando las patronales no cumplen. Huelga, movilización, piquete, son métodos históricos, no son nuestros, no los inventamos nosotros. No tenemos semejante soberbia. Y lo que hacen los trabajadores es protestar. Ayer decía un periodista que había 800 cortes en los últimos dos meses. Nosotros hicimos 13 en los últimos dos meses. O cuatro. Es decir, hay otros miles de personas que están saliendo a la calle por distintos problemas. Hoy había un corte en Caballito porque hay un problema con un puente, me decía una compañera, y estaban ahí haciendo un corte porque no les autorizan el puente, no sé bien cómo es, pero la gente está desesperada por muchos problemas y lo más grave son los problemas sociales que hacen que una persona coma por la comida que le da el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación todos los días por lenta. ¿Qué estamos haciendo con esos chicos? Los estamos liquidando en el futuro, no van a poder estudiar, no se van a poder capacitar. Eso es lo que tenemos que discutir. Y la acusación que le hacen Marra y también la ciudad de que utilizan a los chicos. Miren, las mamás y los papás llevan a sus hijos donde van siempre. Lamentablemente no hay guarderías en los barrios, hay un déficit de guardería en la provincia y en la capital. Entonces van con sus hijos a todos lados, van a trabajar a veces, lo dejan en la casa de un amigo con el riesgo que eso significa y muchos los llevan y no los quieren largar por las situaciones de violencia que muchas veces ocurren contra los chicos. Entonces se movilizan porque tienen un reclamo. Nosotros tenemos asamblea, los invito a ustedes, a Marra, si quiere venir a un barrio, así los conoce, a la tierra, al barro que hay todos los días, ahora viene el invierno, un invierno terrible, sin garrafa y ahí se hacen asambleas con el método de la clase obrera, con el método histórico de la clase obrera de hacer asambleas y resolver. Nosotros con Javier Mele estuvimos recorriendo los diferentes barrios de emergencia, la verdad que Beligonia, vos no te conoce nadie. Beligonia, vos la verdad que no te apoya nadie ahí. Cuando hicimos esas recorridas, la verdad que lo que había era un apoyo a gente que quería trabajar y no ser utilizada por movimientos sociales. En cuanto a lo que sí que tengo que estudiar, estuve estudiando, el artículo 14 habla del derecho a peticionar, no habla del derecho a cortar la calle. El artículo 14 también habla del derecho a trabajar, ustedes prohíben trabajar, no dejan trabajar a la gente. El artículo 14, la Constitución Nacional, también habla del derecho de enseñar y aprender, se mete con los chicos también. Aparte de ser delincuentes, utilizan a criaturas, utilizan a los chicos como herramienta de negociación. Se tendría que dar vergüenza, no sé cómo puedes estar en un canal de televisión frente a una cámara después de todo lo que hace en este país. ¿Está? Ya, yo no quiero discutir con Marra. Marra habla todo el tiempo del código penal y los artículos se reglamentan. Los artículos no son, es decir, hay un juez que debe determinar si alguien violó la ley. Ya que quiere hablar de ley, hablamos de ley. Después le voy a dejar, no voy a retomar ninguna de las cosas que dijo, porque si quiere, cuando tengamos un piquete, una movilización, lo invito a que venga y que entreviste a la gente y le diga a la gente, che, lo odian a este muchacho, no que es un delincuente, que a ustedes lo jode, que le pregunte a los compañeros qué problema hay. Es la libertad. Hay que ver si yo la suplencia Dice que fue una vez a una villa y que le dijeron que a mí no me conocía nadie. Bueno, ¿qué va a ser? No soy el tipo más conocido del mundo. No soy Sandro. ¿Qué quiere que te diga? Obvio que no me conoce todo el mundo. ¿Qué tiene que ver que no me conoce todo el mundo? Lo que importa acá es lo siguiente. No representas a nadie. Tenemos problemas sociales. Eso decís uno de los compañeros nuestros. Andá en una asamblea y decís compañeros piqueteros del pueblo obrero rompan con Belibón y con el pueblo obrero y vénganse con Marra. A ver qué te dicen. Andá y fijate. Pasa. Pasó en las elecciones. ¿Qué elecciones? Nosotros en las elecciones sacamos dos concejales en La Matanza. ¿Vos cuántos concejales en La Matanza tenés? ¡Andá en La Matanza! ¡Andá en La Matanza! ¡No te preocupes! No te preocupes. Vos decís que nosotros no tenemos, tenemos. Ustedes ahora no tienen. Es La Matanza. Es La Matanza. Es La Matanza. ¿Conocés González Catán? ¿Sabés lo que es La Farrere? Vení un día. Conocés González Catán y La Farrere. Es lo que pasa. Hay que ver si puede. Embarrate lo mocacín eso que tenés. Ahí hay gente de laburo. 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 Hay gente de laburo y gente sin laburo y gente con hambre. Eso es lo que hay en La Matanza. Por supuesto. Gente que no representás vos. Yo no dije que la represento a todos. Gente que vos estás susado. Represento la que fueron al Ministerio de Desarrollo Social que para nosotros eran 50 mil y para vos 14 mil. Si represento 14 mil serán 14 mil. No te hagas problema. Represento 14 mil. Marra, vos pensás, digamos, que la gente que en realidad no quiere un plan social quiere trabajar. Por supuesto. Y que hay toda una organización montada de planes sociales. Un poco desde tu planteo. No, yo no lo pienso. Lo sabemos todos. Por favor, no nos pongamos en duda que la gente está siendo utilizada por estos movimientos. ¿Y vos querés sacar todos los planes? Nosotros no estamos. Tenemos un plan donde no estamos hablando de sacar los planes. Es un tema contra los planes. Es un problema contra los líderes piqueteros que cometen un delito y utilizan a la gente. Los planes hoy, lamentablemente, son una necesidad en la Argentina. En algún momento la Argentina va a poder salir de esta crisis que está viviendo y la gente va a poder trabajar. Hoy, lamentablemente, esa gente no puede trabajar. ¿Por qué? Porque los líderes piqueteros con la casta política que se juntan todo el tiempo a negociar cuánto le toca a cada uno no generan la inversión suficiente para que sea fuente de trabajo. En el momento que podamos romper ese tipo de asociaciones ilícitas, porque si están entre delincuentes son asociaciones ilícitas, vamos a poder sacar a la Argentina adelante y esta gente va a poder trabajar. Pero eso implicaría también que los funcionarios forman parte de esa asociación. Los funcionarios son extorsionados y terminan accediendo. Entonces, termina siendo cómplices. Ah, va a denunciar a Zabaleta. Va a denunciar a Zabaleta. No, que no me queda acá. Impresionante. Va a denunciar a Zabaleta. Esperemos que le llegue la carta documental a Zabaleta. No tengo problema. Espíjate la dirección bien. No tengo problema. Espíjate bien la dirección. Porque somos todos cómplices de la asociaciones ilícitas. Mandárselas a Zabaleta. No tengo problema. junio del 2002, cuando mataron a Costica y Santilla. Le fue muy mal a esa gente. Te va a ir mal con eso. Te doy un consejo de hombre gran. Porque como gente como no va bien a la Argentina, ¿no? No, yo no gobierno en la Argentina. Gobiernan los peronistas, los radicales. Parece que sos el dueño. ¿Y lo de la baña con el que sos el dueño? ¿No estuviste con la baña vos? ¿Vos no estuviste con la baña? Sí, estuve con la baña. Ah, ¿no es la casta esa? ¿Y cuál es el problema? No, como no dice que estás en contra de la casta. Estás con la baña. No es la baña, no es la casta para mí. Pero no es la discusión que quiero tener. Ah, ¿no es la casta de la baña? No es la discusión. Pará, pará. No es la discusión que quiero tener. Es decir que la casta vos determiná quién es la casta. Ah, mirá vos. ¿Cómo determinás quién corta la calle? Denunciación ilícita. Vos o la casta. Esta asociación ilícita, esta asociación ilícita de la que vos hablás, incluye a los funcionarios. ¿Le vas a mandar la misma carta de documento que a mí? Otra capa. Estamos analizando. Dale, dale, metele, metele así denunciarse a los funcionarios. No te preocupes, no te preocupes. El objetivo igual es que termine el preso. Marra, si no sabés la dirección. Si no sabés la dirección. Vas a terminar el preso. Oh, Marra, tómatela. Tómatela. No tenés que reírte. Si estás nervioso, no tenés que reírte. Yo no tenés que ser nervioso. Si no fueras peligroso, serías un payaso cómico. Porque decís todo el tiempo paga. Sí, soy peligroso. Sí, soy peligroso, eso no lo sabías. Soy peligroso. Tus ideas son muy peligrosas. Son las ideas fascistas. ¿Qué constitución? Son las ideas liberales. 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 Soy peligroso y me tenés que tener miedo. Cuando el fascismo asume, si ustedes asumen, va a ser preso. Viola todos los derechos de la constitución. ¿Vas a ir preso? Bueno, dale, andá a visitarme. Yo no fumo. Andá a visitarme cuando estés preso. Dale. No, no visito delincuentes. Por favor. Ah, ¿no? Tenés que recuperarlos, los delincuentes. Marra, tú que estás en la... No visito delincuentes. Usted, digamos, plantea que un poco la política que, digamos, Millet y Marra están planteando es ser una política... Es Bolsonaro. ¿Quién le mandó un saludo al acto de Millet? El hijo de Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro. Digo, son Bolsonaro. Que fracasó, además de todo. Además de ser un militar fascista, que puso milicos en todos los ministerios, fracasó estrepitosamente. Se tiene que ir como un perro. Además de ser fascistas, además de haber mandado a matar a Mariel, una activista trans, la mandó a matar el hijo de Bolsonaro, y me hago cargo de lo que digo, y si me quiere hacer una denuncia a Marra, por eso que me la haga. Es una denuncia porque es cosa de Bolsonaro. Me la haga. El hijo de Bolsonaro, le mandó un saludo a Marra y a Millet en el acto que hicieron. Debatamos de... Ah, ah, presentación de pruebas... Hablemos de la selección argentina, ya que hablamos de cualquier tema y salimos del eje de la discusión del piquete. Grande de Paul, que es de Racing, como nosotros. Aparte se lo toma en gracia. Se toma en gracia y lo está pasando en la Argentina. Si sos un payaso. Yo me voy a tomar en gracia. Hace 50 años que milito. Se está riendo de los argentinos. No, vos te ríes de los argentinos. Hace 50 años que no laburás. No, hace 50 años que laburo. Te muestro mi currículum. Tendrías que laburar. Tendrías que laburar. Tendrías que laburar. Andá al ferrocarril, preguntá quién era yo en el ferrocarril. Marra, usted dijo una cosa que extorsionan. ¿Cómo extorsionan? Cortando las calles y haciendo que los funcionarios se tengan que sentar con ellos. ¿Por qué los funcionarios se sientan? Porque cortan las calles. ¿Por qué no hablan como personas que se pueden sentar en una mesa y dialogar y encontrar soluciones para estos problemas? Porque como no tienen la representación real, lo tienen que hacer de esta forma agresiva, de esta forma de amenaza. Por eso es que andan con palos, andan con lanzas. El gobierno hace un control muy estricto de los programas sociales. Mira, hay un sistema que se llama Cinti. Pregúntenle al ministro, tráiganlo acá. Es insólito que se haga juntado. Obvio que no defiendan el gobierno nacional. Lo invitamos, pero no viene. Bueno, no sé. Si lo invitan o le mandan un mail, a lo mejor les contestan. El mail es muy viejo, ¿no? Mándenle un WhatsApp. Pero si le mandan una comunicación, él les puede explicar cómo funciona el sistema de control. No es verdad lo que dice el gobierno de la ciudad. Es el mismo control que tenía Stanley. Por eso me llama la atención que digan que no hay control. Ustedes quieren más planes. Los conoce a todos, ¿eh? Los conoce a todos. Es pura casta. Todos los conocen. Ustedes quieren más planes. Lo que yo escucho es que quieren más planes. Aparte de otras cosas. Lo que nosotros decimos es lo siguiente. Frente a una situación social gravísima que se va grabando todos los días, hay que abrir los programas sociales para la gente que lo necesite, sin intermediarios. Se lo dijimos al gobierno, a este, a la anterior. ¿Abrir qué significa? ¿Más planes? Abrir significa que a las personas que... Nosotros tenemos identificadas... Más inscritos, digamos. Nosotros tenemos identificada gente que está en una situación de desesperación, que no tiene para comer todos los días y debe ser asistido, porque es sujeto de derecho, por el Estado. El Estado no lo ve porque no está en los barrios o está menos de lo que debería estar. Los que están en los barrios son las organizaciones sociales. Eso es así y se lo reconoce cualquiera. Y los curas y algunas ONG, gente que lucha y trabaja en los barrios. No, por supuesto, la gente de Marra que no piso un barrio ni de casualidad y no tiene ningún tipo de preocupación por los pobres. Preocupa el código penal y a ver si me pueden meter en cana mí. ¿Usted cree que metiéndome en cana mí y se resuelve el problema de la Argentina? Es decir, acá hay un problema de desarrollo económico, un problema que hay que discutir en serio, cosa que no está haciendo nadie en la Argentina. Lamentablemente, estamos discutiendo, como dijo creo que Bonelli, la fiebre, o el funcionario, no recuerdo quién, la fiebre pero no la enfermedad. Es decir, el piquete. Y la enfermedad y el trabajo. No, pero es cierto que el piquete genera muchos trastornos. O sea, hay un derecho a protestar, pero hay un derecho a transitar. Eso es verdad. No estamos en contra de la protestación. No, no, no estamos en contra de la protesta. ¿Cómo organizaría la protesta? No estamos en contra de la protesta. ¿Cómo permitiría la protesta? Claro. La protesta hay diferentes alternativas. Lo que pasa es que como no tienen creatividad, lo hacen simplemente dañando al tercero. Pero, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? Tranquilamente podrían hacer movilizaciones y no cortes como los que hacen. Movilizarse. Tranquilamente lo podrían hacer los fines de semana. Lo hacen el día sábiles en el centro de la ciudad porque quieren joder al otro. Viven de joder al otro. O sea, ellos quieren que la gente no llegue a trabajar y que la gente sufra. Porque como no representan a los trabajadores y representan simplemente sus intereses, no les importa al otro. No entienden los derechos. Hay mucha gente perjudicada. Ustedes se imaginan una marcha de la CGT, por ejemplo, un domingo. Es absurdo. Lo que dice es absurdo. Nunca ocurrió que ninguna movilización obrera fue un domingo. Ustedes no son obreros. Son piqueteros. Si es la que participó Marra de El Campo. El Campo. El Campo. Pero si el especulador financiero, ¿qué tengo que ver con El Campo ahora? Bueno, estuvieron apoyando la movilización en El Campo. Por favor. Ah, apoyamos El Campo. Los especuladores. Toda la casta esa. Perfecto. También con El Campo. Dale. Entonces, mire. Para el apoyo al campo igual. No tengo problema apoyar al campo. Obviamente. Pero me causa gracia a las inventos. La movilización, obviamente, siempre molesta a alguien. Mire, si un grupo de enfermeros que está muy mal en la ciudad y en muchos lugares del país, hace un reclamo y hace un paro, obviamente afecta el funcionamiento del hospital. Es inevitable. Y lo que tenemos que ver es que es una sociedad en conflicto. Digamos, la lógica de la protesta es esa. Pero 48 horas cortando la 9 de julio es un pandemonio. Es un pandemonio. Pero, a ver, también es un pandemonio para una persona que no vive esas 48 horas ahí. Vive después, todo el mes, comiendo polenta. No sabemos cómo decírselo al gobierno. A este, a la anterior. Mire, no se puede seguir más así. Es decir, hay cosas que tienen un límite. En la Argentina hace dos años que hay pibes que han perdido la escolaridad. Estuvo acá una ministra. Porque lo llevan a las marchas. No, el hombre no se enteró que había pandemia. Por la pandemia, no había marchas. No, estoy hablando de las horas. Estoy hablando de lo que estás haciendo actualmente, no de la pandemia. Estoy hablando de las... Yo te dije hace dos años, si no te interrumpí, te interrumpí con algo coherente. ¿De dónde saca la plata? Porque la presencialidad se perdió durante dos años por la pandemia. Un año y pico por la pandemia. Esos chicos se quedaron sin colegio. Los papás, muchos de ellos, se quedaron sin laburo. Y lo que le pedimos, por ejemplo, al Ministerio de Educación es que pusiera, sin marcha, porque fuimos al Ministerio, le presentamos, después tuvimos que hacer movilizaciones porque parece que no lo vieran. De chicos que se quedaron sin la educación porque no tenían virtualidad. Porque no tenían ni dispositivos, ni internet. Tampoco logramos eso. Beliboni, una de las cuestiones que generó polémica que ellos las han criticado y otros sectores es la estructura que llevaron al último corte. En las carpas. ¿Qué responde usted? El acto. Hay un acto con el equipo de música, todo, ¿no? En las organizaciones, históricamente, las organizaciones obreras recaudan sus fondos para hacer sus actividades. Se llamaba fondo de huelga en una época. Ustedes que son más, no iba a decir viejos, pero quedaban más antiguos como yo, conocen lo que fueron los fondos de huelga. Por ejemplo, el fondo de huelga de los anarquistas. Histórico. Defendían a los que estaban detenidos y sostenían a las familias con eso. Es un método histórico. Yo cuando fui obrero ferroviario y había un despedido, juntábamos los recursos para mantener a la familia el despedido porque no le habían pagado el sueldo. O sea, le sacan plata a la gente que cobra planes y le sacan plata para comprar carpas. No, nosotros no le sacamos nada. Insólito, acabo de decir eso. Le sacan plata a la gente que cobra plata. La ignorancia histórica. Pero lo acabas de decir vos. Por supuesto, te estoy diciendo, por eso, la ignorancia histórica que tiene de los métodos de la clase obrera Marra. es un tema de actualidad. No, no, es un tema, lo acabas de decir vos. Es histórico. Le sacás plata al método histórico. Los sindicatos tienen aportes también. Marra, los sindicatos hacen aporte. Vos estás representando gente que tiene planes sociales. No, estás equivocado. Le estás sacando gente para hacer planes sociales. ¿Sabes lo que hace la gente para hacer aportes? ¿Qué le cobra su tiempo? Hace actividades financieras que son hacer actividades sociales. Se junta plata no solo para la actividad de la CAMPE, sino para la carne de la olla. Y hay solidaridad de los vecinos del barrio porque ven que la olla está vacía. Cosas que nunca va a entender Marra. Peliboni. Porque a él lo financia a grandes capitales. Peliboni. Lo financiaba a un aeropuerto, a Miley. Peliboni. Ya sabemos todo ese tipo. Yo no me quiero meter con ninguna empresa. No se trata de eso. Se trata de que entienda el público, no me marra que no entiende nada de todo esto, que las organizaciones son eso, organizan la lucha y para eso juntan sus fondos, hacen actividades. Hay actrices solidarias. Nosotros tuvimos en la CAMPE vinieron tenores del Colón a cantar. Es una cosa extraordinaria. Porque llevamos la cultura a gente a la que no le llega. Y vinieron solidarias, no le pagamos. Peliboni, no vengas más a la televisión. Acabás tu propia fosa, Boliboni. Cada vez que hablas, te cagas tu propia fosa, no te das cuenta, no estás preparado para esto. Porque no podés representar. No tengo coach, eso es verdad. No tengo nadie que me cochea, es un problema. Vine así con la remera esta, con la campera así nomás. Peliboni, no pude, no pude. No la recibiste, no la mando en la elección. No la recibiste. ¿Querés que te muestre la dirección donde la mostraste? Lo tengo acá. Tapé la dirección en Twitter. ¿La viste en Twitter? ¿Por qué no la respondiste? Porque las cartas no se responden por Twitter. La vida tiene una función legal. Peliboni, tapé la dirección. El nivel de debate, digamos, con el nivel que pasa, sos un salame y todo eso. ¿Y qué querés que te diga? Es un muchacho que no entiende nada. Marra, déjate de embromar. ¿Cómo no vas a poder mandar una carta de documento? Marra, por favor. Es un delincuente, es un maleducado, interrumpe, se ríe de los argentinos. Ahí se está riendo de los argentinos. No, Marra, él le dio una explicación. A ver, él le dio una explicación de por qué, cómo compran las carpas, le dan alimentos y esas cosas. De una explicación le dijo que le saca plata a la gente de los redes sociales. Es gravísimo lo que acaba de decir. Lo dijo públicamente la televisión. Sí, sí, lo dijo públicamente. Le saca plata a la gente de locura. Hace otra denuncia, dale. Interrumpe todo el tiempo porque no quiere desarrollar ideas, porque no puede hacer un debate, empieza con cuestiones personales, trae cuestiones personales, inventa. Ah, delincuente, decirme delincuente no es personal. Artículo 194 de Código Penal. Eso no tiene que ser un juez, no vos. Si no se escriben una carta de documento de un abogado que te manda la dirección de la carta de documento y decir que la conteste por Twitter. Marra, ¿cómo voy a contestar una carta de documento por Twitter? Marra, por favor. Es un infantil. Pero Beliboni, usted cuando hace insiste, perdón, insiste en que no le llegó la carta de documento. ¿Qué quiere decir? No, lo que quiero decir es lo siguiente. Si uno quiere mandar una carta de documento, tiene que averiguar la dirección. Tiene que averiguar la dirección del destinatario. Una cosa elemental que un legislador debería saber. Por supuesto. A ver, la manda una dirección de hace 10 años donde yo trabajaba. Y dice por Twitter que le contesten por Twitter. Dejá lo que sea. No, no, no. Dice que la contesten por Twitter. No bajemos el debate a que no quise la carta de documento. ¿Qué es lo que le metió una denuncia y está hablando de la carta de documento? Por favor, que no le gane. Porque es lo que está insinuando que vos haces la denuncia públicamente, pero no en concreto. Acá está la denuncia. ¿Cómo denuncia? ¿En qué jugado está? Así la voy a buscar. ¿En qué jugado está? Esta es la denuncia que la presenté. Ya me voy a llevar a llevar el juzgado. ¿En qué jugado está? Ahí está la denuncia. ¿Qué me está hablando? No, no sé. ¿Bonelli puedo verla? Está presentada en el juzgado. ¿Ahora te voy a llevarla? ¿Ahora te voy a llevarla? ¿Qué? No, eso es el original. ¿La puedo ver? Porque tiene que tener el seso de tribunal. Tiene que tener el estrellado tribunal y no lo tiene. Por eso no me la quería encontrar. ¿Dónde está? Se la manda escañada al abogado. Tiene que tener el seso. No podemos estar discutiendo. No podemos estar discutiendo. ¿Ya has cuenta lo que le ha? No, no, no. ¿Por qué te pregunto? No, la mandaste a un lugar equivocado. No, la quiso recibir. Pero la mandaste a otra dirección. Yo ya te dije... Uy, Beliboni, no te preocupes. Vivo en Bursaco y la mandaste... No quería que me conteste la carta documental. Te quería meter una anuncia para meterte preso. No te preocupes. Pero vos la mandaste a Valentina Cina y yo vivo en Bursaco hace 50 años. ¿Qué querés que te diga? No es que no la contesté. No mientas. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos y allá cada uno tiene... Por favor, no hablemos más de la carta documental. No, no, no. Cada uno tiene su minuto final. Hay que tener un poco de nivel en el debate. Pausa y volvemos.